que lo que miento soy yo cala sana la cultura de usarmente muy yo con una vaina bacana porque te gusta la vaina suscríbete a mi canal de ámbito de la notificación bueno yo hablaba hoy de la canción que tiró baboni que se llama trios bagajabeño en en su youtube al álbum del nuevo yo me tiré a chequear y estoy yo ahí chequeando la canción es chequeando la canción y digo yo con música típica trópica del tiempo tú sabes de antes me dio perico rispi agua y tú sabes una vaina antiguo yo ahí metiendo yo esperando que yo no sé si sea la capa boni cantando pero si uno de esa gente que estaba en el background que estaba cantando era el loco estaba buena esa y no por no por nada yo oí la canción entera soy yo imagino que hay gente que está oyendo esa canción entera alguien dígame y abajo en los comentarios ese babone que está cantando en esa canción porque esa parte es su álbum